¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y bueno amigos muchachos, vamos a jugarlo ahorita así Bueno, estoy en la otra haciéndole un tiro de bar por dos Que sé que no me va a salir, me hubiera salido Coco Pero bueno, en esta ocasión vamos a jugar la Kina de Dragon Ball Y muchachos, les tengo que contar Que por aquí, por donde yo vivo Bueno, está un poquito lejos, pero yo tengo que pasar Por esa parte siempre que vengo del colegio Hay una máquina doble fichero Que, o sea, de las que tú le metes Un dólar y te da créditos, pero Esa máquina es de 10 centavos ¿Qué quiero decir con eso? Que en vez de darte Guay, vacancísimo En vez de darte monedas de 5, te da monedas de 10 centavos Y estoy pensando en hacer un video Ahí, hoy día lo iba a hacer, el primer video del día Lo iba a hacer ahí, pero había demasiada gente Y la verdad es que me daba vergüenza Y grabar, porque había un pocotón de gente amontonada Pero igual, yo la voy jugando como dos o tres veces Y ninguna he grabado Y en esas dos o tres veces, en las primeras dos veces He ganado un dólar y un dólar Primero con una moneda de 50 gané un dólar Y después con una moneda de Un dólar gané aparte otro dólar O sea, aparte de los 50 ganó un dólar Y aparte del dólar ganó otro dólar Hoy día decidí meterle Un dólar Y gané el mismo dólar Me retiré después de ese dólar Pensaba en hacer video Incluso llevaba una buena cantidad de dinero Llevaba 7 dólares Que son 140 créditos Para ya hacer el video ahí Pero Había demasiada gente Yo se los juro que estaba a punto, a punto Un poquito más y hacía el video ahí Así que La maquinita es No tan vistosa como esta Son bacáncísimas Son muy vistosas Pero Uy, cuidado, cuidado Ay, casito, casito se va Casito se va, muchachos Y bueno Es de Madagascar Si no me equivoco Es de Madagascar Así que Está bacán también Esa maquinita Bueno, ahí no llevamos diez más No llevamos diez más Vamos a darle ahí Esa maquinita de Madagascar Hay, creo que Tres máquinas Por donde les digo Del otro lado Para ir allá Tengo que pasar un puente Pero bueno Como igual Siempre tengo que pasar por ahí Porque Para ir al colegio Tengo que pasar por ahí Pero Vamos bien Vamos bien Y como les digo Tres veces le he jugado ahí Dos veces le he ganado Y la otra empatado Con la maquinita Se ve que a buenos premios Esto sí Da monedas de diez centavos En vez de a cinco Vamos aquí Vamos a ver qué tal nos va No La estrella Que no le hemos puesto Muchachos Vamos a darle un tiro de siete A ver qué tal nos va Vamos ahí Vamos ahí Nada Tres aquí Una acá Otra acá Vamos ahí Con este tiro de cinco No le apostamos Ni a las grandes Ni a la manzana Y justo sale una de las grandes Muchachos Vamos ahí Casi nunca le apostamos a estrella Y la mayoría de veces No sale a salir de estrella Eso es un error Pero ahorita sí Ahorita sí Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Vamos con este tiro de seis Que necesitamos ganar esta maquinita Nada Ahí no ganamos nada Pero puede que la recuperemos Un tiro a todas muchachos Vamos con un tiro a todas A ver qué tal nos va Bueno ahí nos ganamos diez créditos Que la verdad es que no es tanto Por eso los doblaremos No los perdimos muchachos Perdimos ahí diez créditos Bueno nueve porque eso nos cuesta el tiro Ahora un tiro de siete Casi siempre ya como de costumbre Dejo afuera la estrella Pero veo que sea mucho Ok aquí nos podemos Recuperar Una nomás Nada Vamos ahí Tiro de seis Si no me equivoco Muchachos Vamos a darle Aquí ganamos Aquí ganamos Aquí ganamos En esta la tenemos que recuperar Si la recuperamos Aquí la recuperamos Lo del anterior Entonces la cobramos Buenísima Buenísima Muchachos Vamos a darle aquí Aca Vamos con Las tres medianas O sea Naranja Y coco Y la cereza Que fue la que nos salió Y la que ahorita perdimos Por doblar Vamos ahí Este ya es un tiro Un poco grande Muchachos Vamos a ver si Que nos resulta Bien Nada No La cereza No se quieren doblar No se quieren doblar Por nada En el mundo de la cereza Vamos ahí Nos quedan Diecisiete Aparte de esta Tiene que salirnos bien Este tiro Ya Esta si Dóblate Por lo menos Tú Ya Bien Tengo que doblarla Como mínimo Una vez más Muchachos Porque nos costó Mucho el tiro Ahí estamos Ahí estamos Ya Dieciséis Más diecisiete Son Treinta y tres Vamos a gastar Esos tres Vamos a gastar Esos tres Para quedarnos Con treinta Nada Tiro de diez Muchachos Porque sin querer Le dimos Por dos A la sandía No se Ni a donde La doble Pero la doble Vamos ahí Vamos Ahorita si no Tiene que salir Un buen premio Muchachos Esta yo doblo Y doblo Demasiado Vamos a ver No Nos toca meter Aquí Vamos a meter Unas monedas Más aquí Vamos a meter Una Esto de aquí Andar metiendo Monedas En la doble Fichero No tendría que hacerlo Porque a eso Se le mete Un dólar Y de una Te da los créditos Pero eso Si Como les digo Me quedo un poquito Lejos Así que Ni queriendo Podría hacer Videos Allá Todos los Días Que se Ya un Video Cuando venga El colegio Probablemente Como hay Dos Tres Máquinas Un día Juegan Una Un día Juegan Otra Vamos ahí Ni a cereza Ni a manzana Muchachos Y justo Nos sale La cereza Tenemos que Darle otro tiro Ya que nos quedamos Chiro Vamos que yo Ahorita quiero Ganar un bar Con un bar Recuperamos ya Prácticamente Todo Un bar Por tres Un bar Por cuatro Vamos a darle Un bar Por cuatro Vamos a darle Un bar Por cuatro Muchachos Vamos a darle Un solo tiro Ya para Para despedir Seis Deciocho Vamos a recuperar Yo creo que Si podemos Estar recuperando Algo Si podemos A ver Si podemos Estar recuperando Algo Porque tenemos Proximadamente Unas Para unas Cincuenta Vamos a meter Un poquito Más rápido Porque después Se nos va El tiempo Y ahí Próximamente Solo verán Como meto Moneda Y no verán Lo importante Que es el tiro Si querán Y vayan Adelantando Un poquito El video Para que vean Ya el tiro Siete Treinta y ocho Treinta y nueve Creo que Me alcanza Con casi Cincuenta No sé Si con Cuarenta y cuatro Lo dudo Tres Tres por ahí Uno más Uno más Dale Puede que este sea Nuestro último tiro Vamos Tenemos que hacerlo bien Bueno Ahí si la doblamos bien Vamos al otro Otro tiro igualito Otro tiro igualito Ya Para retirar Creo que nos faltan Como Con esto Ya de estar bien No Una más Son Cuarenta y cinco En total Ajá Cuarenta y cinco Justamente Muchachos Vamos a ver Que te lo va Nada Muchachos Por eso Nada Una vez más Por favor Una vez más Buena Treinta y dos Ya para retirarnos Muchachos Vamos No Muchachos La perdimos Muchachos Pero espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y hasta la próxima Amigos Chau Chau Chau